¿Cómo se clasifican las sustancias psicoactivas? Existen muchas formas de clasificar las sustancias psicoactivas dependiendo de su abordaje. A continuación, tres grandes grupos. Según sus efectos en el cerebro, pueden ser depresoras, estimulantes del sistema nervioso o alucinógenas. Según su origen, pueden ser naturales, sintéticas o semisintéticas. Según la normatividad pueden ser ilegales o legales. Por ejemplo, la cocaína es ilegal, pero las bebidas alcohólicas son legales. Las drogas son una pérdida de tiempo. Ellas destruyen tu memoria, tu respeto y tu autoestima. Plan de Intervenciones Colectivas PIC Mogotes 2022